Bajo el lema Ahora Más Que Nunca se celebra este concierto que organiza esta institución solidaria en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y que comenzará a las 9 de la noche. El precio de la entrada es de 5 euros y la venta de localidades será en la Casa Colón, en el Gran Teatro y en Cruz Roja. Ha habido muchas más personas que nos necesitan, Cruz Roja hace este llamamiento de colaboración a todos los ciudadanos y ciudadanas. El concierto gira en torno a un poema de Martirio Benedetti titulado ¿Por qué cantamos? y estará dividido en dos partes, una primera parte teatral con escenificación y una segunda donde las voces de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Huelva se fundirán con la música del Orfeón. Cumplimos dos objetivos, ayudar a los más necesitados y además por nosotros mismos una actuación. Cualquier tipo de actuación nosotros la respetamos mucho, le ponemos todo nuestro cariño. La recaudación de esta obra solidaria irá destinada a las familias onubenses más necesitadas por la crisis económica, una causa en la que Cruz Roja lleva trabajando a fondo desde hace un año, con la finalidad de atender en España a más de 300.000 personas afectadas por la crisis.